La lectura nos permite viajar a lugares lejanos y vivir aventuras increíbles sin salir de casa. Mis novelas son una puerta de entrada a mundos fascinantes llenos de emoción, desde el suspenso político hasta las historias de amor y superación. Cada libro es una experiencia única. Una de las novelas más intrigantes es El Poder Desenmascara. Con su secuela se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Cada una tiene un argumento autónomo y se puede leer por separado. En un contexto donde la democracia está en juego, los personajes luchan contra la corrupción y la injusticia. La trama está construida para cuestionar la realidad de hace unos años. Otra de mis obras destacada, solo en la noche se observan las estrellas. Nos invita a encontrar la luz en la oscuridad. Esta novela continúa de una saga de personajes inolvidables. La noche no dura para siempre. Explorando el tema de la resiliencia y la esperanza, las descripciones vívidas y la narrativa envolvente hace que sea imposible dejar de leerlas. Los libros digitales de su servidora Rosemary Tapia les ofrecen la oportunidad de escapar de la rutina diaria y embarcarse en una aventura inolvidable. No espere más para descubrir el mundo fascinante de mis novelas. Adquiéralas con un solo clic en Hotmart y déjese llevar por el poder de la literatura. Suscríbase a mi canal de YouTube y comparte el video. Se lo agradeceré. Recuerde, de venta en Hotmart. Pues nada menos para siempre.